¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gessa y hoy vengo a probar con ustedes esta paletita de Moira que hace bastante tiempo que se las enseñé en un haul de maquillalia y todavía no la había utilizado y tengo muchas ganas de meter los pinceles aquí adentro así que bueno, voy a estarla probando por aquí con ustedes, les voy a estar enseñando swatches y demás y también voy a estar utilizando a modo de prebase el Pro Glow de Technique que ya saben que en un vídeo anterior lo utilizamos a modo de iluminador y en esta ocasión lo voy a utilizar a modo de prebase a ver qué tal funciona, si me gusta, si no me gusta el acabado que deja y demás, así que si quieren ver qué opino de la paletita, los swatches y qué opino del Pro Glow a modo de prebase, ya saben, quédense a ver el vídeo Bueno, antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal en el botoncito rojo si aún no lo han hecho y a que me regalen un like si les gusta este tipo de contenido y bueno, ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es la paletita, que es en lo que nos vamos a estar centrando hoy que la verdad es que es súper bonita, es preciosa como pueden ver el packaging es precioso, lo que es la caja, tiene así como estos grabados súper bonitos de la marca Moira y se llama All That Is You es de pigmentos prensados, la paleta y aquí podemos ver lo que es la gama de colores tienen más tonalidades pero yo me pierdo por los morados y los rojizos y ahí que fui es vegana la paleta y bueno, contiene 1,7 gramos de producto vamos a estarla abriendo una vez fuera de la cajita, la caja, o sea, lo que es el packaging de la paleta es igual que la caja eso me gusta, me gusta mucho porque así puedo conservarla sin la caja es bastante gruesita, eso sí, pero bueno, es súper súper bonita aquí tenemos a modo de libro lo que es el tomo de la paleta porque sacaron varias en esta colección y es súper bonita, es preciosa una vez abierta, una vez abierta viene así tiene este espejito por aquí le retiramos este protector que viene como si fuese una caja de bombones y tiene otro plastiquito protector que ahí se puede ver el reflejo voy a quitárselo también y estas son las tonalidades de la paleta es preciosa yo digo sí a mí me parece súper súper bonita bueno, qué les voy a decir yo si ya saben que a mí este tipo de tonalidades me pierden me pierden no sé lo que va a salir hoy de aquí porque de verdad es que no tengo ni idea pero me llama mucho la atención este tono esta sombra de aquí, esta rosa de aquí también me está llamando así que bueno ahora por pantalla les estaré dejando los swatches para que la puedan ver bien y ya nos metemos en lo que es el maquillaje de ojos voy a estar preparando el párpado con el Concilant Fix de Revolución como sombra de transición voy a estar utilizando esta de aquí que se llama Tugede es como un rosita moradito muy bonito vamos a ver qué tal y la voy a estar llevando como les digo a modo de sombra de transición lo que es aquí en el arquito la pigmentación ahí está para hacer una sombra tan clarita un pigmento tan clarito la verdad es que está muy muy bien no tengo queja y se está trabajando muy bien también me la llevo un poquito lo que es la V que ya saben que me gusta incluir un poquito de la misma sombra de transición aquí para luego ayudarme a difuminar ahora con un pincel más preciso voy a estar utilizando la sombra All That que es esta de aquí y la voy a estar poniendo aquí en esta zona por todo lo que es el arco para que quede bien marcadito porque quiero hacer un cut crease y luego pues ya vamos difuminando no vamos a preocuparnos por lo de dentro porque como les digo voy a hacer un cut crease y luego ya esto lo arreglaremos con el pincel de antes y la sombra que usamos de transición me voy a ayudar a difuminar un poquito aquí arriba ahora voy a estar marcando la V externa con esta sombra de aquí que se llama It's Official y como les digo lo que es la V externa este tipo de colores se van a mezclar súper bien lo subimos un poquito o sea lo colocamos en lo que es la V y lo subimos un poquito y vamos integrando con la sombra que aplicamos anterior y la sombra de transición es muy bonito muy bonita esta sombra se están integrando súper bien en cuanto a caída no veo que tenga mucha por no decir nada al menos las sombras que he estado trabajando hasta ahora no han tenido nada de caída lo que es la zona de la ojera y no me están dejando parches para el tipo de sombra que son que la verdad es que son sombras bastante complicadas lo que son los tonos morados suelen ser muy complicados a la hora de trabajarlos y para nada me está quedando creo que bastante bien no me está dejando parche ya les digo muy 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 bien con el mismo Conceal & Fix de Revolution voy a estar haciendo lo que es el Cat Crease donde he estado haciendo el Cat Crease voy a estar utilizando esta sombra primero y la voy a estar aplicando aquí en lo que es esta primera parte la estoy aplicando con pincel pero voy a pasar al dedo y luego ya voy a detallar con pincel porque por el tipo de pigmento que es con el dedo va a quedar muchísimo muchísimo mejor y efectivamente queda muchísimo mejor así y ahora lo que es la zona más interna del párpado móvil donde nos ha quedado libre en el Cat Crease voy a utilizar esta sombra que se llama Lobin lo mismo voy a aplicar primero con el dedo y ya luego pues pasaré a perfeccionar con pincel esta sombra es ¡guau! que pasada de bonita es espectacular ¡guau! me encanta tiene unos reflejos súper bonito súper súper bonito la subo un poquito con la anterior y me ayudo otra vez de nuevo a integrar aquí para que no se pierda la sombra pasada vuelvo a aplicar aquí un poco con la sombra It's Official que es la que aplicamos en la V externa para integrar ahora como eyeliner voy a estar utilizando esta sombra de aquí que me está llamando no sé qué tal quedará pero lo voy a intentar vamos a ver qué tal queda con el look pero es que me está llamando oye pues ha quedado súper bien me gusta mucho el resultado no pensé que fuera a quedar así y la verdad es que oye pues me gusta voy a hacerles un zoom antes de acabar el otro ojo para que vean que la caída que ha tenido las mates no veo caída a lo que es la zona de la ojera más que lo que es limpiar lo que son los trazos y demás para que quede todo bien marcadito pero sí que las sombras de Shimmer lo que son los pigmentos con brillo esas sí han tenido algo de caída así que prebase de glitter para este tipo de sombras yo no quise utilizar ninguna hoy porque quería ver qué tal se se trabajaban solas pero el Mayific de Corazona o alguna prebase para glitter que le vaya bien y la verdad es que quedarán todavía mejor de verdad es que son espectaculares las sombras que tienen de brillo súper bien además los pigmentos los que hemos probado mates también y bueno voy a hacerles un zoom como pueden ver aquí sí que tengo un poquito de caída lo que es la zona de la ojera y es de los brillitos pero bueno es que hasta el eyeliner en azul ha quedado súper bonito voy a terminar lo que es el otro ojo y vuelvo de momento los ojos vamos a dejarlos así y voy a pasar al rostro y como les dije voy a estar probando a modo de prebase el Pro Filter de Technic vamos a ver qué tal yo lo tengo en el tono Fair así que bueno vamos a ver qué tal se comporta lo voy a estar aplicando con brocha y voy a estar utilizando la brocha 200 de Real Technic que me gusta muchísimo esta brocha tanto para prebases como para como para aplicar base va genial para bronceadores y productos en crema también súper súper bien y bueno como les enseñé en el otro vídeo el aplicador de esta de este de este producto es así como en formato gloss y bueno voy a estar aplicando así como quien no quiere la cosa directamente en mi carita y vamos a ver qué tal porque veremos veremos lo que es el el producto de Corazona ese me gustó mucho a modo de prebase así que vamos a ver este se supone que va a dejar como un filtro también en la piel es bastante luminoso aquí podemos verlo para dejar pieles así jugositas muy bien tampoco no voy a aplicar una cantidad excesiva porque me gusta que la piel quede luminosa pero sin sin excesos tampoco no no creo que sea necesario bueno pues ahí pueden ver como ha quedado la piel no he aplicado mucho producto tampoco porque no quería que quedase muy excesivo pero sí que se ve una piel luminosa se ve bonita yo no me la veo otro pelo de Aria madre mía yo no me la veo con una con un brillo excesivo la verdad se ve se ve una piel bonita si hubiese aplicado más producto posiblemente haya quedado hubiese quedado más glow pero creo que así es suficiente lo que es a modo de prebase ya les diré luego cuando haya terminado todo el maquillaje de rostro que lo voy a estar haciendo a cámara rápida como siempre iré dejando los productos por pantalla pero lo que es la primera impresión así a modo de prebase pues también me ha gustado mucho cuando me apetezca llevar un acabado así más glow más luminoso más flawless como dice Ratolina y bueno yo no le veo partículas las partículas que tenga ahora mismo en el rostro son de las sombras de brillo de la paleta pero lo que es el producto no la lleva yo al menos no se las veo no se las veo no se las veo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este sería el resultado final del maquillaje de hoy utilizando la paletita de Moira All That Is You. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos probado sus eyeliners, tanto los líquidos de colores que hemos probado el blanco y el rojo y también uno de los eyeliners de color para lo que es la línea del agua que también hemos probado el rojito que os lo tengo por aquí. Y de la paletita pues, ¿qué les digo? Me ha gustado muchísimo. Ya saben que a mí este tipo de sombras me encantan. Sé que les voy a sacar más partido a las sombras que trae en marrones neutras y demás que tiran un poquito más a frías pero son muy bonitas. Conjunto con esta de aquí que me ha encantado. Las más oscuras, las más oscuras así moradas, les aviso ya que tiñen, dejan la piel manchada. Lo sé porque cuando me quité los swatches del brazo me costó sacarla. Así que bueno, yo creo que desmaquillando y demás con un buen aceite y luego lavando bien el rostro o desmaquillando con un desmaquillante bifásico de ojos y demás no deberíamos de tener problema. Puede que a lo mejor nos quede alguna mancha pero al día siguiente ya no creo que tengamos rastro de ese pigmento. Pero es normal con este tipo de pigmentos prensados y al ser tan fuertes pues suelen dejar manchados. Con la de Jeffree Star también pasa. Los pigmentos de las sombras de Jeffree Star también dejan teñida la piel. Y bueno, creo que es un punto que deberían de tener en cuenta también por si no les gusta. Pues ahí está. Deja alguno de estos pigmentos, deja la piel un poquito teñida. Que se va a quitar, o sea, no se va a quedar ahí perpetuo para siempre. Pero va a quedar ahí un pequeño rastro. Por lo demás la paleta espectacular, lo que son las mates, no han tenido caída en la zona de la ojera, ya lo vieron. La de brillito sí, pero eso como todas, le ponemos una prebase para glitter y solucionado el problema. Yo es que he querido ver qué tal se trabajaban por sí solas. La verdad es que es genial quitando el tema de la caída, pero aplicándolo con la prebase van a quedar aún mejor. Así que súper contenta con el resultado. Me ha gustado mucho el look. Es muy en mi línea, pero a la vez saliendo de mi zona porque es un look bastante más cargado. Pero sí que me gusta muchísimo. Me gusta mucho, 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 mucho el resultado. Y espero que le guste tanto como a mí. Si le gusta la paleta, se las recomiendo un montón. Las demás no las he probado, pero si tienen la misma calidad que esta, de verdad que ole. O sea, la marca está haciendo unos productos muy buenos. Sé que tienen varias paletitas más de esta misma colección. Sacaron también una en tonos neutros y demás. Y creo que también habían verdes, no estoy segura. Pero sé que tienen una gran variedad de paletas. Y me ha gustado un montón, de verdad. Sorprendidísimo. Me ha gustado muchísimo. En cuanto al Pro Filter a modo de prebase, me ha gustado también mucho. Ya se los dije antes. Deja una piel luminosa, pero no en exceso. Ya saben que de todas formas a mí me gusta sellar. Pero me ha gustado mucho el acabado en conjunto de todos los productos que he utilizado hoy. Y el resultado me gusta muchísimo. Lo seguiré utilizando también a modo de prebase, aparte de iluminador. Y si les gusta un acabado glow, la verdad es que está muy bien. Me ha gustado un montón también a modo de prebase. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado ver este vídeo probando la paletita de Moira. Si es así, ya saben, suscríbanse al canal en el botoncito rojo si aún no lo han hecho. Y regálenme un like si les gusta este tipo de contenido. Compartan el vídeo para que esta pequeña familia siga creciendo. Que a mí me hace muchísima, muchísima ilusión, de verdad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo en cada vídeo. Y muchísimas gracias a los miembros de este canal. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Comenten en la cajita de comentarios. Díganme si han probado la paleta, si han probado algo de la marca. Si se harían este look. No sé, me pueden dejar en comentarios lo que ustedes quieran. Que yo siempre, siempre, siempre les leo y les respondo. Por aquí, por aquí por pantalla. Les voy a estar dejando mi cuenta de Instagram. Para que vayan a seguirme por allí. Y no se pierdan nada de las cositas que les comparto por allí. También tendrán link en la cajita de información. Mi cuenta de TikTok y mi Instagram profesional. Por si quieren ir a echarle un ojito. Y bueno, yo ya me despido. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por verme. Y nos vemos prontito en un nuevo vídeo. Besitos. 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 Besitos.